Pero cuando, cuando, cuando te decidas a mí, yo por fin seré feliz. A tu lado soñar es mi dulce ilusión y poderte entregar alma y vida y corazón. Dime cuándo vendrás, dime cuándo, 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 si vienes ya se cae. Por una cabeza todas las locuras, su boca en que besa borra la tristeza. Calma la amargura por una cabeza. Seguía mi olvido, que importa perderme mil veces la vida. Para que... Soy el fuego que arde en tu piel. Soy el agua que mata tu sed, el castillo y la torre. Yo soy la espada que guarda el caudal. Alto el aire que respiro yo y la luz de la luna en el mar. La garganta que ansío mojar, que temo ahogar de amor. Y cuáles deseos me vas a dar, tú, dices tú, mi tesoro. Basta con mirarlo. Y tuyo será. Y tuyo será. Corrientes, tres, cuatro, ocho, segundo piso, ascenso. No hay porteros ni vecinos, adentro cóctel de amor. Visito que puso maple, piano estera y velador. Un teléfono que contesta y una vitrola que llora. Viejos tangos de mi flor y un gato de porcelana pa' que no maulle el amor. Y todo a media luz, a media luz los dos. A media luz los besos, a media luz tú y yo. Y todo a media luz, qué brujo es el amor. A media luz los besos, a media luz tú y yo.